Mike Tyson es uno de los atletas más notorios que jamás haya saltado a un ring de boxeo. Por lo que no debería sorprender que haya comprado una mansión abandonada que finalmente se convirtió en una iglesia. Es 1988 y la propiedad de Ohio de Mike Tyson acaba de caer en su regazo. Lo compró en una subasta del alguacil por 300.000. Tiene 6 camas y 7.5 baños distribuidos en más de 22.000 pies cuadrados. Luego agregó maravillosas comodidades como un baño principal de mármol y un jacuzzi gigante. Es una hermosa propiedad apartada del mundo en el bosque donde la nieve puede pintar el magnífico exterior de piedra y los terrenos circundantes. Tyson pudo encontrar una celebridad adecuada para su propiedad en Ohio. En 1999 se la vendió a Paul Mondetiboe quien la recogió por 1.3 millones de dólares. Durante el discurso de Taibo en 2007 entonces era sentenciado a 13 años de prisión federal por lavado de dinero. Esto se convertirá en una tendencia. Verá que la mansión se pudrió durante más de una década ahora es 2015 y ahora es una casa cerrada que se encuentra abandonada. La plataforma de fiesta se ha dejado durante décadas. Con una piscina seca un eco vacío a través de los espacios antes llenos y el jacuzzi de mármol vacío. Con el símbolo de la anarquía pintado con spray en la parte inferior revelada en el reflejo reflejado arriba fue comprada, por un comprador anónimo por 600 mil dólares que luego fueron donados al santuario de la palabra viva que tuvo que pagar 50 mil en impuestos de bolsa. Mientras que se estimó que costaría más de 7 millones de dólares para reconstruir la iglesia fue posible convertirla con una pequeña fracción de ese costo. Las enormes salas de estar se convirtieron en espacios de adoración, las habitaciones de invitados se convirtieron en habitaciones para niños y el área del patio trasero se ajardinó para futuras bodas. No es tan extravagante como en sus días propiedad de Tyson, pero la estrategia minimalista de la iglesia menos es más realmente valió la pena cuando compró la casa por primera vez. Era bueno ser Mike Tyson, el boxeador de ribote reborder big con un knockout en el segundo asalto que lo convirtió en el campeón de peso, pesado más joven de todos los tiempos. También se fue con 1.5 millones de dólares, mientras que su oponente recibió 700 mil dólares por limpiar su reloj. Con Iron Mike continuó invicto durante años, gane 10, luego 20 y luego 30 millones por cada enfrentamiento en el ring. Todo el éxito realmente comenzó a acumularse y Tyson terminó ganando 300 millones de dólares solo en las peleas. Así que, naturalmente, compra tantas mansiones enormes como puedes incluso si están malditos. Si las películas de terror nos han enseñado algo es que la mejor manera de romper la maldición de una casa es con un sacerdote, es básicamente toda la premisa de la franquicia de prestidigitación. Así que si un sacerdote pudiera deshacerse de la maldición de una casa, que sobre una iglesia después de enterarme de su otra casa no estoy tan seguro de que sea 2015 y su otra propiedad en Connecticut está adornada con carteles gigantes de un rapero famoso en un enorme nuestra habitación sin compradores. Caminando por estas dos casas malditas arruinó la vida de casi todos los que intentaron vivir allí, comenzando con uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos en los años 80, según los informes, esta propiedad celebró muchas fiestas gigantes, incluidas fiestas de cumpleaños repletas de estrellas con más de 700 celebridades después de las fiestas y estoy seguro de que las fiestas sólo porque era martes y porque no albergó brevemente a su tigre blanco valorado en 700.000 si. La resaca no mintió Tyson en realidad tenía un tigre, de hecho, tenía tres y era cerrumorea que gastó cientos de miles de dólares en palomas. La propiedad de Connecticut se extiende sobre 50.000 pies cuadrados con la friolera de 19 habitaciones y 25 baños en lo que respecta a las comodidades incluso para los ridículos estándares de celebridades es decadente un club nocturno interior, un casino, un cine en casa, una sala de billar, una plataforma para helicópteros, una piscina cubierta y al aire libre, una cancha de baloncesto cubierta y al aire libre y mucho más es tan elegante como una plataforma para fiestas como el dinero puede comprar un hermoso esquema de color blanco y rojo. Una impresionante terraza redonda y un césped perfectamente cuidado hacen de esto una obra maestra, luego, una vez que entras, ves los pisos de mármol que conducen a escaleras gemelas en espiral que realmente completan el lugar si vas a comprar una casa que muestra cuán ridículamente rico eres, esta es la casa que debes comprar, así que si ambas casas realmente vieron el pico de la decadencia de Tyson, ¿qué sucedió el 11 de junio de 2005? Tyson dio uno de sus ataques más sorprendentes de todo el tiempo para el tipo que una vez le arrancó la oreja a Evander Holyfile que realmente está diciendo algo durante el séptimo asalto contra Kevin McBride. Tyson pareció renunciar a la lucha. Estancias en prisión. Controversias. Divorcios y la destrucción de su reputación. Con el boxeo en plena exhibición, estaba claro que Iron Mike ya no era tan Iron. Años más tarde, admitiría que estaba lejos de su mejor momento. Er pensó que tenía una oportunidad de ganar que hizo todo el partido por el día de pago, entonces, ¿cuánto día de pago le tomaría a Tyson humillarse así? Evidentemente, fueron alrededor de 30 millones de dólares para alguien que ganó más de 300 millones de dólares y aún así tenía un acuerdo de patrocinio bastante masivo de 30 millones que realmente valía la pena empañar aún más un legado. Bueno, el cuerpo de Tyson estaba bastante lejos de su punto máximo, al igual que su cuenta bancaria se había hundido hasta la bancarrota, se informó que tenía una deuda de más de 23 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se gasta exactamente ese tipo de efectivo mientras los rumores pintan una imagen de una celebridad sin absolutamente ningún control sobre su ego o su billetera que incluye gastar decenas de millones en autos que nunca condujo y casas en las que no vivió? Incluso una historia sobre Tyson haciendo alarde de su riqueza al entrar en un concesionario de grande MB chica y comprar todos los autos en el lote una vez que toda esta deuda aterrizó en la cabeza de Tyson, fue un verdadero golpe de gracia que pasó de ser convertir una de las más grandes leyendas en la historia del deporte en un esposo triste que pasó sus días alimentando a cientos de palomas en su hogar en Paradise Valley, Arizona, este es exactamente el tipo de mentalidad que tiene un hombre cuando abandona por completo sus mansiones que no puede pagar el mantenimiento, continúa, ves que las personas compran estas casas gigantes sin darse cuenta de que requieren un equipo completo de personas para administrarlas y mantenerlas. No son compras únicas que haces cuando las cosas están calientes, son inversiones que tendrás que mantener con el resto de tu vida, sabes, a menos que puedas empeñarlo en otra persona, por eso encontró otra estrella en ascenso y dejó caer al menos una de las propiedades por más de 4 millones de dólares, esa estrella era conocida como Curtis Jackson, también conocido como 57 en 1985, un año antes de que Tyson se abriera paso en la historia del deporte, esta propiedad fue construida para Benjamin Sisti, el fundador de la compañía de bienes raíces coloniales, 10 años después. Fue condenado por fraude en lo que era calorías liberó el mayor escándalo inmobiliario en la historia de Connecticut, la maldición de este lugar parece ser muy real pero 50 cent no tenía idea una vez que recogió las llaves de Tyson en 2003, parecía que el lugar iba a ser su amuleto de la suerte, los letreros donde todo estaba en 50, Poplar Hill Drive tenía más de 50 mil pies cuadrados y tenía más de 50 habitaciones y eso no es una señal de 50 centavos, lo que es 50 centavos fue literalmente tan exitoso que tuvo que comprar una plataforma de 4 millones de dólares para el gastos que luego mostró su compra en cunas donde demostró algunas de sus adiciones como los postes de stripper del sótano y el estudio de grabación su carrera presentó. Exactamente el mismo tipo de éxito, que la de Tyson con una fortuna en el reino de los 100 millones de dólares en 2015 aunque la maldición se había cobrado su próxima víctima, los gastos decadentes y la evasión de impuestos también habían llevado a Jackson a la bancarrota con una deuda de más de 20 millones de dólares, por lo que obviamente llegó el momento de vender esta mansión una vez más solo, que no fue tan fácil vender la casa más grande del noreste, ya que pensó que los vecinos en realidad la consideraban una llamativa monstruosidad que Jackson no había ocupado ni mantenido en años, al igual que Tyson antes que él, originalmente trató de ponerle al mercado por cerca de 18,5 millones. Pero se hizo bastante claro bastante rápido que no entendería que después de 12 largos años en el mercado, el espacio desolado se vendió por menos del 80% de lo que quería, se vendió por 2,9 millones de dólares. Mucho menos que incluso lo que le pagó a Tyson la casa fue para el empresario de Florida y aspirante a político que se yasquer que compró la casa y luego no ganó una carrera por el distrito 19 del congreso de Florida. Poco después estas maldiciones alguna vez césaron parece que ambas maldiciones de hecho pueden estar roto. Tyson está de vuelta en el ring y ha resucitado su cuenta bancaria por una suma de 10 millones de 50 dólares centavos. Está ganando todo tipo de dinero en los 300 derivados de su exitoso programa poder que lo ha llevado de vuelta a 52 millones de dólares, aunque creo que debería gastar esos 2 millones. Sabes a lo que me refiero 50 millones es un número mucho mejor, por lo que la maldición puede desaparecer. Pero la puerta de entrada de la nueva iglesia todavía tiene el nombre Mike Tyson garabateó en él una reliquia permanente de un tiempo muy lejano. Si una casa ha tenido un crimen violento se supone que deben rebajar como del 15 al 25 por ciento del precio.